Incluso sin hacer ninguna actividad, puedes manifestar lo que quieras, si organizas estas cuatro dimensiones en una dirección y las mantienes inquebrantables en esa dirección durante un cierto periodo de tiempo. Ahora él cree que Shiva lo hará por él y sucederá. ¿Entonces Shiva va a venir a construir tu casa? No, quiero que entiendas. Dios no levantará su dedo meñique por ti. Lo que no ha sucedido hasta ahora en este planeta puede suceder mañana. No, los seres humanos son capaces de hacer que esto suceda mañana. Todo lo que nosotros como seres humanos hemos creado en este planeta fue esencialmente creado primero en nuestras mentes. Todo lo que ves que es el trabajo humano en este planeta, primero encontró expresión en la mente, luego se manifestó en el mundo exterior. Las cosas maravillosas que hemos hecho en este planeta y las cosas horribles que hemos hecho en este planeta, ambas han venido de la mente humana. Así que si nos preocupa lo que creamos en este mundo, es extremadamente importante que primero aprendamos a crear las cosas correctas en nuestra mente. ¿Cómo mantenemos nuestras mentes? Si no tenemos el poder de mantener nuestras mentes como queremos, lo que creamos en el mundo también va a ser muy accidental y fortuito. Así que aprender a crear nuestras mentes de la manera que queremos es la base para crear el mundo de la manera que queremos. Hay una historia maravillosa en la tradición yógica. Un cierto día, un hombre salió a caminar. Se fue a dar una larga caminata. Accidentalmente, sin darse cuenta, entró en el paraíso. Afortunado, ¿no es así? Solo dio un paseo y aterrizó en el paraíso. Después de esta larga caminata, se sintió un poco cansado. Así que pensó, oh, estoy cansado, desearía descansar en algún lugar. Miró a su alrededor, allí había un lindo árbol, bajo el cual había una hierba muy acolchada. Así que fue acogedor, fue y puso su cabeza allí, y durmió. Después de unas horas se despertó, bien descansado, y pensó, oh, estoy bien descansado. Pero estoy sintiendo hambre, desearía tener algo para comer. Y pensó en todas las cosas bonitas que siempre quiso comer en su vida. E instantáneamente, todas esas cosas aparecieron frente a él. Tienes que entender que allí el servicio es así. La gente hambrienta no hace preguntas. La comida llegó y él comió. El estómago se llenó. Entonces pensó, oh, mi estómago está lleno. Desearía tener algo para beber. Todas las cosas bonitas que siempre quiso beber, las pensó y todas solo aparecieron delante de él. La gente que bebe tampoco hace preguntas. Así que bebió. Ahora con un poco de alcohol en él. Ya sabes, Charles Darwin te dijo, todos ustedes eran monos, se les cayó la cola. Yo no. Charles Darwin te dijo que eran todos monos y tu cola se cayó y luego te convertiste en humano. Sí, definitivamente la cola se cayó. Pero el mono. En yoga siempre nos referimos a una mente no establecida, como markata, que significa mono. ¿Por qué nos referimos a la mente como un mono es? ¿Cuáles son las cualidades de un mono? Una cosa sobre un mono es su movimiento innecesario. Y otra cosa sobre el mono es, si digo estás haciendo como un mono, ¿qué significa? Imitación. Mono e imitación se han convertido en sinónimos. Así que estas dos cualidades esenciales de un mono son en gran medida las cualidades de una mente no establecida. Movimiento innecesario. No tienes que aprender lo del mono, puedes enseñárselo al mono. Y la imitación es un trabajo a tiempo completo, de la mente. Así que cuando estas dos cualidades están encendidas, a una mente se le llama mono. Así que este mono se volvió activo dentro de él. Solo miró a su alrededor. ¿Qué diablos está pasando aquí? Pedí comida, la comida vino. Pedí bebida, la bebida vino. Debe haber fantasmas por aquí. Y los fantasmas vinieron. Oh, los fantasmas han venido, van a rodearme y a torturarme. Pensó. Inmediatamente los fantasmas lo rodearon y comenzaron a torturarlo. Entonces empezó a gritar de dolor y dijo, oh, me van a matar. Y murió. Acababa de decir que es un ser afortunado. El problema es que estaba sentado bajo un kalpabriksha o un árbol de los deseos. Pidió comida, la comida llegó. Pidió trago, el trago llegó. Pidió fantasmas, los fantasmas vinieron. Pidió tortura, la tortura llegó. Pidió la muerte, la muerte ocurrió. Ahora no vayas a buscar a estos kalpabrikshas en el bosque. Escasamente puedes encontrar un árbol en estos días. Una mente bien establecida. Una mente que está en un estado de samyukti se denomina como kalpabriksha. Si organizas tu mente a un cierto nivel de organización, a su vez organiza todo el sistema. Tu cuerpo, tus emociones, tus energías, todo se organiza en esa dirección. Una vez que todas estas cuatro dimensiones de ti, tu cuerpo físico, tu mente, tus emociones y las energías fundamentales de la vida se organizan en una dirección. Una vez que estás así, cualquier cosa que desees sucede sin siquiera levantar un dedo meñique en realidad. Ayudaría a asistirla con actividad. Pero, incluso sin hacer ninguna actividad, aún puedes manifestar lo que quieras. Si organizas estas cuatro dimensiones en una dirección y las mantienes inquebrantables en esa dirección durante un cierto periodo de tiempo, ahora mismo el problema con tu mente es, cada momento está cambiando de dirección. Es como si quisieras viajar a algún lugar. Y cada dos pasos, si sigues cambiando de dirección, la cuestión de que tú llegues al destino es muy remota a menos que suceda por casualidad. Así que, organizando nuestras mentes y a su vez organizando todo el sistema y estas cuatro dimensiones básicas de quien eres ahora mismo en una dirección, si haces esto, tú mismo eres un Kalpavriksha, cualquier cosa que desees sucederá. Pero ahora mismo, si miras tu vida, todo lo que has deseado hasta ahora, si sucede, estás acabado. Todos y todo lo que has deseado, si todo eso llega a tu casa hoy, ¿podrías vivir con eso? Una vez que estamos empoderados de esta manera, es muy importante que nuestra acción física, acción emocional, acción mental y acción energética sean controladas y dirigidas adecuadamente. Si no es así, nos volvemos destructivos, autodestructivos. Ahora mismo, ese es nuestro problema. La tecnología, que se supone debía ser nuestra vida hermosa y fácil, se ha convertido en la fuente de todos los problemas. Estamos destruyendo la base misma de nuestra vida, que es el planeta. Así que lo que debería haber sido una bendición, lo estamos haciendo una maldición. Lo que nos ha traído increíbles niveles de comodidad y conveniencia en los últimos cien años más o menos, también se ha convertido en una amenaza para nuestra vida. Simplemente porque no somos una acción consciente, estamos en un estado de acción compulsiva. Así que organizar nuestras mentes significa fundamentalmente pasar de un estado compulsivo de actividad a un estado consciente de actividad. Puede que hayas oído hablar de gente por las que piden algo, y más allá de todas las expectativas se hizo realidad para ellos. Generalmente esto le sucede a la gente que está en la fe. Ahora, digamos que quieres construir una casa. Si empiezas a pensar, Oh, quiero construir una casa. Para construir una casa necesito 50 lakhs, pero solo tengo 50 rupias en mi bolsillo. No es posible, no es posible, no es posible. En el momento en que dices no es posible, también estás diciendo no lo quiero. Así que en un nivel estás creando un deseo de querer algo. En otro nivel estás diciendo no lo quiero. Así que en este conflicto puede que no ocurra. Alguien que tiene alguna fe en un dios o en un templo o lo que sea, que es de mente simple. La fe funciona solo para aquellas personas que son de mente simple. Gente pensante, gente que piensa demasiado, para ellos nunca funciona. Una persona que es como un niño, que tiene una fe simple en su dios o su templo o lo que sea. Él va al templo y dice, Shiva, quiero una casa, no sé cómo, debes hacerla por mí. Ahora en su mente no hay pensamientos negativos. Sucederá, no sucederá, es posible, no es posible. Estas cosas se eliminan completamente por el simple acto de fe. Ahora cree que Shiva lo hará por él y sucederá. Entonces Shiva va a venir a construir tu casa. No, quiero que entiendas. Dios no levantará su dedo meñique por ti. Lo que te refieres como Dios es la fuente de la creación. Como creador, ha hecho un trabajo fenomenal, no hay duda de ello. ¿Podrías pensar en una creación mejor que esta? Está en la imaginación de alguien pensar algo mejor que lo que hay ahora mismo. Así que como creador, ha hecho su trabajo maravillosamente bien. Pero, si quieres que la vida ocurra como tú quieres, porque ahora mismo el centro de tu felicidad y tu bienestar es este, si aún así eres infeliz, la única y única razón por la que eres infeliz es, la vida no está sucediendo de la manera que crees que debería suceder. Eso es todo lo que es. Así que si la vida no está sucediendo de la manera que crees que es, debería suceder. Eres infeliz. Si la vida ocurre como crees que debería ocurrir, eres feliz. Es tan simple como eso. Así que si la vida tiene que ocurrir de la manera que tú piensas que debería ocurrir, en primer lugar, ¿cómo piensas? ¿Con cuánto enfoque piensas? ¿Cuánta estabilidad hay en tu pensamiento? ¿Y cuánta reverberación hay en el proceso de pensamiento? Determinará si tu pensamiento se convertirá en una realidad o si es solo un pensamiento vacío. O... ¿Cómo no creas ningún impedimento para tu pensamiento al crear un proceso de pensamiento negativo? Este posible, es algo posible o no posible, está destruyendo a la humanidad. Lo que es posible y no posible no es asunto tuyo, es asunto de la naturaleza. Tu asunto es solo esforzarte por lo que quieres. Ahora mismo estás sentado aquí. Si te hago dos preguntas sencillas, quiero que solo mires esto y respondas a esto. Ahora mismo desde donde estás sentado, ¿puedes salir volando? Dices que no. Ahora mismo desde donde estás sentado, ¿puedes levantarte y caminar? Dirás que sí. ¿Cuál es la base de esto? ¿Por qué dices no a volar y sí a caminar? Porque la experiencia pasada de vida, muchas veces te has levantado y has caminado. Nunca te has ido volando. O en otras palabras, estás utilizando la experiencia pasada de la vida como base para decidir si algo es posible o no es posible. O en otras palabras, has decidido que lo que no ha sucedido hasta ahora no puede suceder en tu vida, en el futuro. Esto es una desgracia para la humanidad y el espíritu humano. Lo que no ha sucedido hasta ahora en este planeta puede suceder mañana. Los seres humanos son capaces de hacer que suceda mañana. Así que lo que es posible y lo que no es posible, no es asunto tuyo. Es asunto de la naturaleza. La naturaleza decidirá eso. Tú solo mira qué es lo que realmente quieres y esfuérzate por ello. Y si tu pensamiento es creado de una manera poderosa, sin ninguna negatividad, sin ningún pensamiento negativo, bajando la intensidad del proceso de pensamiento, lo primero y más importante es debes tener claro qué es lo que realmente quieres. Si no sabes lo que quieres, la cuestión de crearlo no surge. Si miras lo que realmente quieres, lo que todo ser humano quiere es quiere vivir alegremente, quiere vivir en paz, en términos de sus relaciones, quiere que sea amoroso y afectuoso. O en otras palabras, todo lo que cualquier ser humano está buscando es agrado dentro de sí mismo, agrado a su alrededor. Este agrado si ocurre en nuestro cuerpo, lo llamamos salud y placer. Si sucede en nuestra mente, llamamos a esto paz y alegría. Si sucede en nuestra emoción, lo llamamos amor y compasión. Si ocurre en nuestra energía, lo llamamos dicha y éxtasis. Esto es todo lo que un ser humano está buscando, ya sea que vaya a su oficina a trabajar, quiere ganar dinero, construir una carrera, formar una familia, se sienta en el bar, se sienta en el templo, sigue buscando la misma cosa, agrado por dentro, agrado por fuera. Si esto es lo que queremos crear, creo que es hora de que lo abordemos directamente y nos comprometamos a crearlo. Así que quieres crearte a ti mismo como un ser humano pacífico, un ser humano alegre, un ser humano amoroso, un ser humano agradable en todos los niveles. Y también quieres un mundo así, un mundo pacífico, un mundo amoroso, un mundo alegre. No, no, quiero verdor, quiero comida. Cuando decimos un mundo alegre, significa que todo lo que quieres ha sucedido. Así que esto es todo lo que estás buscando. Así que todo lo que necesitas hacer es comprometerte a crearlo, a crear un mundo pacífico, alegre y un mundo amoroso, tanto para ti como para todos los que te rodean. Todos los días por la mañana, si empiezas tu día con este simple pensamiento en tu mente, que hoy, donde quiera que vaya, crearé un mundo pacífico, amoroso y un mundo alegre. Si te caes cien veces en el día, ¿qué importa? Para una persona comprometida no hay tal cosa como el fracaso. Si te caes cien veces, hay cien lecciones que aprender. Si te comprometes así, a crear lo que realmente te importa, ahora tu mente se organiza. Una vez que tu mente se organice, la forma en que piensas es la forma en que sientes, tu emoción se organizará. Una vez que tu pensamiento y emoción estén organizados, tus energías se organizarán en la misma dirección. Una vez que tu pensamiento, emoción y energías estén organizadas, tu mismo cuerpo se organizará. Una vez que estas cuatro se organizan en una dirección, tu capacidad para crear y manifestar lo que quieres es fenomenal. Tú eres el creador en muchos sentidos. Aquello que es la fuente de la creación está funcionando dentro de ti en cada momento de tu vida. Es solo que has mantenido el acceso a esa dimensión o no. Organizar los cuatro elementos básicos de tu vida te dará ese acceso. Hay herramientas y tecnologías para hacer esto. Toda la ciencia del yoga, toda la tecnología a la que nos referimos como yoga, se trata solo de esto. Transformarte a ti mismo. De ser solo una pieza de la creación a convertirte en un creador. Es mi deseo y mi bendición que cada ser humano en este mundo tenga este acceso a la fuente de la creación dentro de sí mismo para que pueda funcionar aquí como un creador, no solo una pieza de la creación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!